El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos El Hijo del Hombre debe sufrir mucho Ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Después dijo a todos El que quiera venir detrás de mí que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz cada día y me siga Porque el que quiera salvar su vida la perderá Y el que pierda su vida por mí la salvará ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo? Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, hoy entonces la palabra del Señor Estamos ya en este tiempo de cuaresma Estamos en el jueves después de ceniza Entonces aquí no es perder la identidad porque desconocemos las virtudes, etcétera, etcétera Sino que es el no crecer queridos hermanos en los valores que el Señor nos está presentando Esto significa perder la vida Esto significa queridos hermanos ¿Sabes cómo decimos? Es interesante, ¿verdad? Con una palabrita, con una frase así Entonces, eso es perder la vida Queridos hermanos Eso es perder la vida ¿Por qué? Y mirá que hay muchos que por ejemplo dicen No, yo estoy trabajando, yo estoy aquí, yo estoy aquí Pero Iyapú, Imondá, Ombo Tabela y Patrompe Siempre hace algunas cositas Ipocané, Iñensuwe ¿Entienden? O si está al frente de una institución O escamanteo De cómo se va a adueñar Cómo va a sobrefacturar Cómo Materiales, no materiales en la construcción, por ejemplo De cobrar como de primera calidad O Moindé, de cuarta calidad A veces Están más egoícesos en tu país A las abuelas Dándole de provecho Dándole de provecho A cierto gobierno Dándole de provecho ¿Por qué? Y porque después te das cuenta Que todo lo que estamos haciendo Al final de cuentas Estamos arruinando Al hermano Estamos arruinando A esa persona Quien confió verdaderamente en nosotros A ese pueblo Que confió verdaderamente en nosotros ¿Y por qué le dije Queñan de Iyapú Mentira? Y justamente porque Prometimos, dijimos Etcétera, etcétera Miles de cosas Pero después cuando estamos En ese lugar Cuando se te da Ese trabajo Entonces No estamos cumpliendo Así como Tiene que ser Como el hombre Digno El hombre justo Como nos pide Y nos dice La palabra de Dios Tendríamos que actuar Por eso que Esa palabrita ¿Verdad? Por la pinta Y ciertamente Entonces por eso Aquí Jesús es muy exigente Porque comienza Con esa frase Y él dice Mira que Lo que yo le estoy predicando Dice el Señor Es como meter El dedo en la llaga Y Jesús mismo Se da cuenta Ustedes saben Que Jesús poco a poco Va descubriendo Que lo que Él mismo Va criticando A su sociedad Criticando Imagínense A los fariseos Que era un poder Fortísimo En ese momento Tanto También Ya comenzaba A tener El poder económico También El poder político También El poder Religioso En ese momento En realidad Cuando comienzan Eran los saduceos Pero los saduceos Después de a poquito Fueron perdiendo Terreno Cuando los fariseos Fueron ganando Cada vez más El poder La economía ¿Verdad? Y sobre todo El poder religioso En tiempo de Jesús Eran los fariseos Eran los fariseos Entonces Un volquemos Hoy A los saduceos Y entonces Por eso Jesús Está criticando A su sociedad Está metiendo El dedo en la llaga Y le dice a ellos Y se da cuenta Que con su crítica Los otros Ya le están mirando así ¿Se acuerdan? Que incluso Se reúnen Dice con los herodianos Y con los otros grupos Y buscan Cómo Liquidarle a Jesús Ni por un Movena O calcula Y ve Va a eco a la Opo coña De 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 Opo coña Vire Opo coña Entonces El hijo del hombre Debe sufrir mucho Debe sufrir mucho Ser rechazado Por los ancianos Los sumos sacerdotes Los escribas Ser condenado A muerte Y resucitar Al tercer día Esto es interesante El resucitar Al tercer día De nuevo nos abre Una esperanza Upea y seína Que en la medida En que nosotros Somos conscientes De nuestra lucha De nuestro empeño Por la dignidad Del hombre Entonces El final de todo Es la resurrección La resurrección Significa Queridos amigos Justamente La vida plena La plenitud De vida Del cristiano Es decir Llegar A nuestro GPS Llegar A nuestro objetivo Llegar A nuestro destino Que es lo que El señor Quiere del hombre Que es lo que El señor Quiere de un cristiano Que es lo que Quiere de cada uno De nosotros Y entonces Si nosotros Entendemos esto Evidentemente Queridos hermanos Que vamos a hacer Un camino De cambio El cambio Para nuestra familia El cambio Para nosotros mismos Y el cambio Para nuestro país Que así sea Que así sea